en el episodio anterior Y ahora continuamos Bien, empecemos A2, finalmente sobre... YorHA部隊も例外ではない 思い返せ 故郷を奪われた苦しみを 我々は諦めはしない 海を 空を 大地を 望ましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す 本作戦の成功をもって 今ここで この戦争を終わらせるのだ Un momento, 2B. Otra vez. Pensaba que la tercera vez iba a ser con A2. Me equivoqué con el título. Vamos, 2B. Un momento, momento, momento. Muy importante. 2B recibió correo en los créditos. No, llegué a leer. Correspondencia especial con revitente concilio de la humanidad. Atención a todos los androides. Hemos recibido información sobre la reciente destrucción de Adán y Eva, las unidades de la red central de las formas de vida mecánicas. El enemigo está debilitado y es nuestro momento. Nosotros, el gran ejército de la humanidad, vamos a lanzar un asalto total para expulsar a los invasores y reclamar nuestro legítimo hogar, la tierra. Gloria a la humanidad. Pensaba que empezaría directo con A2. Y sobre todo, no esperaba para nada que continuara la historia. Pensaba que en lo de Adán y Eva terminaba todo. Pensaba que empezara a hacer un asalto total. Bueno, nivel de operación de Sistema de Defensa Aérea. ¿Qué? 防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。 ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。 了解. 対象はくれぐれも破壊しないでください。 破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。 Sí, sí, no ha hecho nada. ¿Nainez tendrá ese fetiche con su operadora? Yo diría que sí. Vamos a matarlos a todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, la del desierto, ¿no? Hice la del desierto de buscar las cosas. Diablos. ¿Dejará de buscarme después de un tiempo o... o ya lo arruiné? Oh. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los voy a destruir a todos un par de veces Hasta ahí arriba, esto es donde el padre es servo ¿Qué es lo que pasa? 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 Ah, es uno de esos Eh, sí, no me dice nada Lástima Uno diseñado para autodestruirse En caso de intrusos Ahora que no están en la red Deben estar confundidas Bueno, no estaba To be aquí Me estaba yendo a lo de equivocado Entonces, ¿por qué este estaba marcado? A esos dorados que estaban ahí ¿Es absolutamente imposible Ganarles sin hackear? O es posible llegar a nivel 99 Y estar sacando de esta mugre Por una hora To be ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasó? No me puedo concentrar en dispararles a todos. Sí tengo que estar leyendo todo el diálogo. Debería aprender japonés. ¡Au! ¡Muerte de una vez! No estoy volando demasiado cerca en los edificios. ¡Au! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡No! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¡Eso! 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 Es como si no se acabaran las máquinas! ¡Cuántas quedan mis aliados! ¡Cuántas quedan! ¡Mis aliados! ¡Eso! ¡De haber salido! ¡Mar howls! ¡Adiós! Mejora. ¡Aguante la antena! No, nadie va a morir, nadie va a morir aquí. ¿Dónde está? ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Ah, está bien, está bien. ¿Dónde está? Un circumstances como siempre está tremendo la Aquino. Ah, espera. Si fue que esta bien. ¿Por qué? ¿Pero qué están en contra de la guerra? Solo nosotras. ¡Hasta la guerra! Es un 3B, el ejército de la Sita. Los equipo de la Sita no se muera. No se preocupen, ya llegué, ya llegué. ¡Ninez! ¡Nainez, hackealos! ¡Nainez, hackeados! ¡Nainez, hackeados! ¡No se mueran! ¡No! ¡No se mueran! ¡Gracias! ¡Nosotros vamos a hacer! ¡Túbisa! ¡Nunca la situación de los enemigos! ¡No se mueran! 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 ¡Nainez, no se mueran! ¿Qué? 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 ¡Subi! Oh, no. Oh no No sabía que podían hacer eso Eso es lo que nos voy a ganar No le harán nada a 2B Mi visión ha mejorado No me pueden dañar Eso Narastas ¡No! ¡No! El virus oz Primero to vi Primero to vi Ah, bueno, las otras también, pero Duby es más importante. Oh, no. No. Siempre está en tu nivel. ¿Qué? ¿No? Si da subida. No. 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 Rápido, rápido, rápido. Diez segundos. Diablos. Eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Lo siento. Lo siento. A eso se escapa. No hay problema. No. Esta era de nivel alto. ¿Dónde está tú? Ah, no dejarán de salir. Ah, ok. Es un buen lugar para subir de nivel. Aumento. Yo soy 2B. Pensé que era... Au. Pensé que aún estaba manejando a 9S. Au, au. Ah, de saber que las iban a piratear, iba a dejar que se mueran todas. Antes. Un momento. ¿Y si las hubiera hackeado ellas primero? Antes que a... 2B. No nos persiguen, ¿verdad? No. A ese enorme loco, hay un golpe de desesperación. Oh, no. Necesito aguantar hasta que se encienda. Esta que carguen los 3. Ahí está. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 Oh, tengo que aguantar un rato. ¡70%! ¡9S, todavía! ¡92%! ¡2B! ¡Black Box! Encaja otra vez. ¡No! 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 Tuvieron que volver a hacerlo. Tuvieron que comentar un diario... ¡ 이상 de algún rato! Comandante. Tuvieron que Copa? ¡9S! ¿¡BTS!? ¿Y un par de basesτοas..." ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no! 2B, 9S. ¡Suscríbete al疑en de los virus! ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no y es vida nivel pero no por qué tuve que interactuar por qué tuve que hacer misiones y llegar a conocerles qué no por qué La terminal tendrá algo Voy a revisar Probablemente solo termine matando gente Digo androides Gente Un momento y a la que ayudé a encontrar información de su novia Ex Esta sección debería tener una advertencia de epilepsia ¿Era de la resistencia? Pero no, digo, en el hangar había una No la que hice con Ines, sino con Tubi Las androides, la que dijo que, la que me dio cosas de defensa por eso Novia Digo, a esas alturas si es ex Por razones de fuerza mayor Joder Vamos, comandante Por lo general hay dos Pero podemos ¡Mirad, comandante! Yo no puedo ir ¡Oh! ¿Comandante? Yo también hice una reunión con los datos de server Pero no puedo ir No hay tiempo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! Por un momento pensé que íbamos a perder a Tubi. Está a salvo, está a salvo. Pero... ¿se acabó la última esperanza de la humanidad? Si no tienen forma de ir al espacio para recoger las muestras de la luna, ¿qué pueden hacer? ¡No! ¿Dónde hay vacuna? ¿Dónde hay una vacuna? ¿Dónde hay vacuna? No. No. Si no hay vacuna, no se despliega. No hay vacuna mismo. ¿Como solo una vacuna de Dios? Sébastante. Acuerdo. Acuerdo allá del embajador de los investigadores. Próximo paso. Si no se citar el virus, no se sincroniza el hiper del barco. Entiendo. No puedo agarrar cosas, ok. Vamos, voy a llegar, voy a llegar. No sé dónde es, pero voy a llegar. No puedo saltar, ¿cómo le hago entonces, ahora que me lanzaron aquí? ¿Puedo transportarme? Digo, no creo que sea posible. No, no puedo ir por aquí. Pod, ¿cómo hago? Ah, el pod puede disparar, pero ahora estoy arruinado, ¿cómo salgo de aquí? Ah, bien, ya puedo saltar, ya no puedo saltar. En cuanto me permita saltar, tomar las escaleras. Me he trabado y no puedo ir al lugar al que tengo que ir. ¿Ahora qué hago? Ah, este salto no es fácil de hacer. Adiós. ¿Ahora qué hago? ¡Suscríbete! ¿Por dónde me puedo ir? ¿Me van a matar? No puedo hacer nada El bot no tiene tanto daño Ese sí Y necesito poder saltar para... ¡Ah, diálogos! No, por aquí no necesito saltar Pero no voy a llegar al lugar ¿Por qué me tenían que acorralar y empujar hacia allá? Hacia ese lugar ¡Hala! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A este lado? Pensé que era en el desierto En esta fábrica, diablos Y no tengo forma de escalar esto Más lugar, muy mal lugar para caer No puedo saltar No tengo forma de ir No voy a llegar A menos que la historia me lleve de golpe Pero no puedo ni disparar ahora con el pod Se supone que debería estar así en el puente No te traves en ese momento, Tupi La cámara ya no funciona Y esto no es una subida Por ahí Podría Pero no voy a llegar ¡No! ¡No! Lo que me ha costado subir No me pegues No me botes No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí Y no puedo saltar esto Sí puedo, sí puedo Justo pude saltar Bien Llegué arriba Llegué arriba Pero A menos que el número empiece a ir más lento No voy a llegar Estamos en 89% Ni siquiera voy a llegar al puente No 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 voy a llegar al puente siquiera. Ese mugre bicho infeliz que me lanzó hasta abajo. Un momento, entonces... El virus alcanzó los nervios centrales de Tupi, que perdió todos los sentidos de la razón y vagó por las ruinas hasta que sus funciones fallaron. Bueno, al menos conseguí un final. Especial. Pero... Eso no... Eso no evitará que no perdone a los... A los robots. Los voy a destruir a todos. Oh, ¿y cuándo fue la última guardada? Que flojera. Todo otra vez. Ah. ¡Ah! 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 Por cómo usan los créditos en esta parte... Pareciera Apenas estamos empezando el juego No, no puedo correr Mientras puedo correr, voy a correr Ahí empieza el daño fuerte No escucha a Chocobo, Sio ¡Noooo! ¡No! Ahí está la subida Tuve suerte, justo en ese momento pude esquivar Por ese pequeño instante ¡Noooo! ¡Fuck you! Porque si no puedo saltar, no puedo hacer esta parte En cuanto me permita moverme normal Ahí está Ahí está, bien, bien, bien Esta vez llegaré de sobra No me miren, no me miren El sonido ya está dañándose Bueno, ahora que estamos llegando Tuve no quedará vagando por el mundo Va a estar ahí La vamos a encontrar en el futuro Y le vamos a quitar ese virus O Más probable Lo que espero Lo que espero, más que nada Nainez va a venir Y nos va a salvar Tuve no puede morir ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.